Yo empiezo contando un poco, bueno, pues por un lado los trabajos de retrato que a mí me han influenciado, me han emocionado, me han ayudado a definirme como fotógrafa. Y por otro lado hago también una pequeña proyección sobre los encargos editoriales que yo recibo, cómo me enfrento a ellos y cómo los soluciono. Un poco, bueno, pues yo pienso siempre que los alumnos que están en una escuela como esta van a tener una formación magnífica y que la única diferencia que hay entre el profesor y los alumnos es la experiencia. Y bueno, el contarles un poco lo que ha sido o lo que es mi experiencia diaria trabajando de retratista para el País Semanal o para el Vanity Fair, pues me parece que puede ayudar a alguien cuando se vaya a encontrar con los mismos problemas o con los mismos encargos que yo me he encontrado, pues le pueden ayudar a tirar para adelante o orientar un poco o a iluminar un poco en algunas cosas. Luego nos enfrentamos ya a un encargo editorial real, ¿no? Ayer vino un músico, trajo el trombón que es el instrumento que él toca y cada uno de los alumnos tuvo que hacer una fotografía, bueno, pues con la idea de que eso era un encargo a lo mejor para una entrevista, para una revista. Ha sido una mujer como fotógrafa que ha venido, se nota que siempre ha hecho retratos y ha sido muy fácil que nos transmitiese lo que es un retrato a la hora de hacer una fotografía. Ha sido una manera de ver la fotografía distinta, teniendo en cuenta un montón de cosas nuevas que a lo mejor antes no teníamos en cuenta, como captar un poco la esencia de lo que hace esa persona que retratamos y eso ha sido maravilloso. ¡Gracias! Como dice Cartier-Bresson, las fotos las hacemos con la cabeza, con el corazón y con el estómago. Y bueno, es muy difícil escapar de nuestra cabeza, de nuestro estómago y de nuestro corazón, sobre todo de nuestra cabeza, que nos marca tanto. Y bueno, pues al final esas tres cosas juntas son las que hacen el retrato de cada uno de nosotros.